En la audiencia número 61, que realizará el gobernador del estado, Gavino Cue Montagu de Tuxtepec, se aprovechará para aclarar el tema de los 500 mil pesos que están pendientes de ser entregados a la Escuela Secundaria General Donají, así lo dio a conocer el presidente municipal, Antonio Sacrerangel. Ese tema es un tema importante, es un tema que ya hablamos con el director, es un tema que se maneja por el PET, que lo manejó el contador cuando era diputado Soto Martínez, en la cual hemos invitado para que platiquen y ahora que venga el gobernador va a estar finanzas ahí para que le digan al director que en estos momentos en las arcas de nuestro municipio no ha caído ni un quinto, eso tiene que verlo por parte del que lo buscó para que puedan darse de esa obra, nos cayeron los otros que sí fuimos a buscar, que los fui a buscar a Hacienda con nuestro secretario Favela, con ocho presidentes y cada quien sacó y bajé los 18 millones que tenían ahí ya escondido y los bajé en el PET, lo del diputado no ha caído, espero que ahorita que el gobernador para que le diga al director que eso es gobierno federal, no es gobierno ni estatal, cae a la cuenta del gobierno estatal, a la cuenta del municipio y se les da para que hagan la obra, no ha caído, no hay ninguna cuenta, ya se lo hemos hablado y no hay ningún tema que nosotros tenemos que preocupar. Sacrerangel informó que prácticamente todo está listo para que se lleve a cabo la 61ª audiencia pública, pues el personal que coordina la logística ya se encuentra en la ciudad. Ayer llegaron los de la audiencia y hoy ya acaban de llegar los de gira, ya están en la Casa de la Cultura, ya están alistando, ya se ponen las carpas, ya toda la organización, todo lo que se va a estar para poder llegar el señor gobernador que va a llegar el jueves y bueno, pues organizando toda la logística y listos para que a la gente de Tucepe y a la cuenca del Papaloapan podamos bajarle proyectos. Es la 61ª audiencia y nos las repite, es la primera que repite y creo que eso es muy importante para el municipio de Tucepe. Tenemos varias cosas que le hemos pedido, la más importante es la cuestión del colector marginal que ojalá el señor gobernador ya empezamos y ojalá podamos bajar estos 40 millones de pesos que tenemos y el señor gobernador ya lo tiene, están los proyectos por parte de que se han hecho de obras para poder bajar ese recurso y bueno, podemos pedir muchas cosas, pero lo importante es que el señor gobernador esté aquí y decirle que es lo que se necesitan y muchas obras que estamos y vamos a arrancar y que esté aquí presente. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.